Hola que tal, soy el maldito y hoy os traigo otro gameplay suelto de Spelunky. De nuevo voy a intentar completar ese reto personal que me puse, al cual llamo el reto Forever Alone. Si no habéis visto los intentos anteriores, os recomiendo que los veáis antes de ver este, pero básicamente consiste en que tengo que pasarme el juego por el camino normal, utilizando dos personajes a la vez y ambos tienen que llegar vivos al final del juego. Así que vamos directamente al tema. Yo me voy a elegir a Midboy y mi compañero va a ser el espeleólogo original, vamos a decir, o el clásico. No es que afecte de ningún modo, pero bueno, por variar un poco y por darle un poco de vidilla. Así cuando complete el reto veremos a quien llevaba como compañero. Y bueno, como he explicado en las ocasiones anteriores, lo que más cambia respecto a cuando jugamos solos es que en este caso el jugador 1 lleva una bandera blanca, ahí la estáis viendo, de modo que la cámara me sigue a mí o a ese personaje en concreto, y si mi compañero se queda fuera de pantalla, me lo indican con ese cursor, vamos a decir, y pasado un tiempo empezaría una cuenta atrás que si llega a cero morirá automáticamente ese personaje secundario. Con lo cual, resumiendo, tengo que estar en todo momento pendiente de donde tengo a mi compañero y que ambos estén en pantalla si es posible. Por supuesto, cuidando de ambos para que ninguno sufra daños. Y aparte, pues cada uno comienza con dos bombas y dos cuerdas, en lugar de empezar directamente con 4 y 4, como ocurriría si jugamos con un solo personaje. Así que esas son las diferencias más grandes que podemos encontrar y que tenemos que tener en cuenta. Ya habéis visto ahí que he desactivado la trampa gracias a la tela de araña que evita que reciba daño. Nuestro personaje simplemente recoge la flecha, así que es una forma segura de hacerlo. Vale, si hablo así un poco de forma entrecortada es porque estoy reflexionando cómo afrontar la siguiente situación. Así que no me lo tengáis en cuenta. Y por lo demás, te voy a dejar a ti aquí porque estas flechas pueden ser un poco traicioneras. Por ejemplo, de ese modo. Ya me suponía que podría rebotar de una forma un poco incómoda y amenazar con golpearme, por suerte. La he evitado correctamente. Y ahora voy a dejar un momento a mi compañero fuera de cámara para buscar la bajada. Por ejemplo, te voy a dejar que te pires tú solito. Que en principio no te vas a encontrar con ninguna amenaza demasiado peligrosa. Cuidado con este murciélago. Vale, todo en orden. Podemos continuar nuestro camino. Por ejemplo, así. Y te dejo ahí. Mato a esta araña. Va a caer la otra. No, no va a caer porque está demasiado arriba. Y no me ve. Así que voy a aprovechar a recoger un poco de dinerito para comprar cosas después. Que nos hagan falta. Y por lo demás, continuamos bajando. Vale, ahí tenemos al señor Damiselo. Que ha sobrevivido a la caída. Y parece que no ha desactivado la trampa. Así que por intentar evitarla, cago en la leche. Me he llevado un golpecito. Pero bueno, tampoco pasa nada. Porque ahora lo salvo yo. Y recupero ese corazón. Y nos vamos al siguiente nivel. Supongo que intentaré avanzar relativamente rápido. No quiero tirarme mucho tiempo en los niveles. Si puedo evitarlo. Es decir, tendré cuidado para hacerlo de forma segura. Pero tampoco me voy a tirar mucho tiempo. Y si puedo utilizar bombas, por ejemplo, para avanzar más rápido. Pues así lo haré. Entonces, aquí el problema va a ser. Que me gustaría comprar la caja de bombas. Y el pegamento, si fuera posible. Y ya la he cagado, sinceramente. La he cagado, no por lo del compañero. Que lo vemos ahí. Y de hecho no cuenta, que cabrón es. Sino porque quería haber desactivado esa trampa. Y en ese caso no hubiera utilizado la cuerda. No hubiera hecho falta. Pero bueno, me he encontrado con la cuenta atrás. Y que no podía desactivarla. A pesar de que le estaba viendo los pies a mi compañero. Y no me ha gustado un pelo. Así que he tenido que gastar la cuerda. Pero bueno. Espero poder avanzar sin ella. Entonces, ahora sí que me puedo permitir. La caja de bombas. Y en los intentos anteriores no recordé. Simplemente pulsar arriba. Y latigazo de modo que abrimos automáticamente esas cajas de regalo. No tengo que andar recolocándolas como hacía yo. Pero sí, en ese momento no me acordé de ello. Vamos. Pero es un método bastante cómodo. Aún así, en este juego yo no me suelo fiar mucho. Que siempre se puede escapar un latigazo un poco oportuno. Y que golpees al tender. O simplemente se enfade contigo. O lo que sea. Aquí tenemos una araña gigante. Lo cual me viene genial. Ya que no he podido comprar el pegamento. Así que ahora lo puedo obtener de forma gratuita. Y aquí tenemos una damisela. Así que tú te piras por ahí. Y ahora, con cuidadito, abrimos esa vasija. Lo que quería haber probado es a golpear a mi compañero con el látigo primero. Antes de empezar a avanzar. Es decir, nada más entrar al primer nivel, probar a ver si le hacía daño. Y después ya, si veo que le hace daño, vuelvo a comenzar. Y si veo que no le hace daño, pues ya lo sé. Y no tengo esa duda. Pero bueno, al final se me ha pasado. Así que nada. Seguiré con la duda por ahora. Ahí estamos. Mejor no arriesgar. Y continuamos bajando. Estamos en el nivel 1-3. Que no estaba yo muy pendiente del número. Así que podría encontrar por ahí el ojo de Uziat. No es prioridad ni mucho menos. Pero en un caso hipotético puede servirme. Vale, detonamos los explosivos. Adiós. Muy buenas, Majetón. Que tengas buen viaje. Y vamos a romper las vasijas también. Sé que he dicho que no quería tardar mucho en avanzar si era posible. Pero hay que tener en cuenta que necesitamos equipo. Y recursos para avanzar correctamente y con el menor peligro posible. Y por lo tanto debería utilizar dinerito para comprar los objetos en lugar de robarlos. Así que un poquito hay que saquear. Vale, me da tiempo a recogerlo todo. Y pirarme sin tener que matar al escorpión. Y te voy a dejar aquí un momento. Y no voy a comprar besos. Simplemente continuaremos nuestro camino. Necesito cuerdas. Prioridad 1. Y si no... Un jetpack. Ya de pedir, pero bueno. Siendo un poco razonables, con cuerdas me llega. Vale, y tenemos un nivel con arañas gigantes. Que no debería ser un problema. Ya que tengo bombas de sobra. No voy a dejarlo aquí posado porque lo sacrifico. Ahí tenemos el cofre. Con el ojo de Uziat. Pero no tenemos la llave. Ni tampoco tenemos cuerdas. Bueno, tiene mi compañero. Pero me da pereza cambiar a sus controles. Pero si hay que hacerlo se hará. Supongo. Así que la I. Estupendo. Y me hace daño con la cuerda de los huevos. Tiene cojones la cosa. Tiene cojones la cosa. Pero bueno, lección aprendida. La próxima vez tendré más cuidado. Vale, vamos a bajar así. Te voy a dejar aquí. Y voy a... Causar una explosión que no ha ocurrido. Realmente. Con la sangre. Así que nada. Iremos bajando poco a poco. Me gustaría encontrar la llave si es posible. Pero no sé si la vamos a encontrar. Tampoco voy a correr riesgos innecesarios solo para encontrar la llave. Pero como no está a esta altura, pues simplemente vamos a pasar de las arañas y continuaremos bajando. No me gusta nada esa altura a la cual estabas justo a la altura adecuada para que la trampa te golpease con una flecha. Y ya he visto dónde está la llave. Así que vamos a intentar recogerla. Pero antes te puedo dejar por aquí, yo creo, a menos que esos esqueletos se levanten. Mejor te dejo ahí. Y echo un vistazo por aquí. Por si había alguna caja más que nada, que no ha sido el caso. Entonces nos vamos. Me dejo ahí sin querer los lingotes esos, pero bueno, tampoco necesito rascar tanto. Así que llegamos a la jungla. Y aquí ya empiezan ciertos peligros. Y más no teniendo cuerdas. Entonces. No debería arriesgar así, pero quería echar un vistazo por aquí arriba. Me voy a cargar a la rana si es posible, porque me puede soltar las botas de salto. Las botas con muelles. Ay, 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 vale. No ha pasado nada. Y no teniendo cuerdas pueden ser bastante útiles. ¿No las ha soltado? No. Ha soltado unas gemas como de costumbre. Y nada más. Vale, por ahí abajo he visto alguna caja, pero espero llegar a la altura correspondiente para recogerla ahora mismo. Por ejemplo así. Debería hacer un escalón para subir. Y recoger el contenido. Con mucho cuidado. Vale, son bombas. Y ahí tenemos al damiselo. Voy a matar a los monos porque si no me la van a liar. Y podría acceder a él desde abajo, en teoría, quizás sin gastar bombas. Aunque ahora que lo veo tenemos un estanque con pirañas, con lo cual no sería muy buena idea hacerlo de ese modo. Esto va a ser complicado porque me voy a dar golpe. A menos que hagamos así. No, 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 no. Vale. Correcto. Y ahora hagamos así. Y hagamos así. Y nos vamos. Había que apurar ahí. Lo he pasado un poco mal, sinceramente. Porque esas trampas te pueden pillar fácilmente como no tengas la suficiente velocidad. Pero bueno, ha funcionado. Podría haber cambiado de personaje, haber utilizado su cuerda y eso. Pero seguía siendo una situación un poco incómoda. Y lo de la bomba funcionaba. Y de hecho ha funcionado. Y épale. Nos bajamos ahí. Y nos ha tocado un nivel de estos de no muertos. Lo cual no debería suponer un problema. E incluso, si encuentro un vampiro y le pillo bien, conseguiría una capa de forma sencilla. Tu esqueleto te vas a levantar. Por si acaso, latigazo. Y no te levantabas porque si no, se hubiera quedado tu cráneo. El hecho de que se haya destruido todo me indica que no tenías intención de levantarte. Oh, 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 oh. Vale. Vampiro, te dejo a ti ahí. No, no ha sido muy buena idea. Pensaba que le iba a pillar con la bomba. Pero no, ahora sí. Yo lo escapo para que no se venga a mi posición. Y tenemos una capa, colega. ¿Qué te parece lo que he conseguido? Para los dos. Para llevarnos a la victoria. Vale, y está reaccionando el ojo de Uziat. Así que habrá que estar pendiente de dónde puede estar la entrada al mercado negro que está ahí abajo. De acuerdo. Pues ha sido fácil verla. Ahora el caso es si podré acceder ahí gastando pocas bombas, que sería lo suyo. Pero bueno, si gasto algunas de más tampoco es tan grave. No voy a ir a por esa pepita de oro. Voy a poner bomba aquí y espero que no se rompa la corona porque creo que vale menos si se rompe. Así vale 5000 y creo que si se rompe vale mucho menos. Simplemente se convierte en trocitos de oro y obtienes el valor de esos trocitos. Y se puede romper con la explosión o creo que también con trocitos de cosas. Por ejemplo, alguna piedra o lo que sea. No sé si con las piedras que se producen al romper un bloque. O bien tendrá que ser una piedra de las que podemos lanzar. Pero la cuestión es que la posibilidad está ahí. Vale, voy a tener que gastar bombas, me temo. No es un problema ni mucho menos, pero... Tendré que gastar alguna. Y vaya mierda que teníamos por aquí. No me sirve de mucho el paracaídas, pero bueno. Y ahora, a ver... Desde aquí... Ostras, que mal, que mal, que mal. Esto no me viene nada bien. Que venga ahora el murciélago que va a decir. El fantasmico. Porque iba a utilizar la cuerda de mi compañero. Pero con el fantasmico se me joden un poquito los planes. Y si me llevo el ídolo, sale otro más incluso. Entonces, vamos a buscar rápidamente este punto, por ejemplo. Cambiamos. Y ponemos la cuerda. Y te recojo de nuevo. Y tendremos que hacer un camino desde esta parte. Que hubiera sido lo suyo, pero quería llevarme también el ídolo ese. Para tener un poquito más de presupuesto para gastar en el mercado negro. Y de hecho, yo lo veo viable. Si consigo marear un poquito al fantasmico. Tengo miedo por mi compañero, más que nada. Porque, ya que van a ser dos fantasmas, no sé exactamente a por quién van a ir. A por quién van a tener prioridad para atacar, digamos. Lo que sí que puedo hacer. Vale, tengo un plan. Tengo un plan que creo que puede funcionar. La cuestión es que termine quien termine el nivel. Lo dan como completado correctamente. De modo que si dejo a mi compañero en la entrada del mercado negro y recojo el ídolo con mi personaje número uno. Y luego pulso espacio. En teoría, estamos salvados. Así que vamos a hacerlo rápidamente y espero que funcione. Porque si no, se va a liar parda, básicamente. Entonces, ahora te suelto a ti ahí. Tú te vas a colocar rápidamente. Ahí, por ejemplo. Y ha funcionado, creo. Sí, pero creo que no me he llevado el ídolo. No, me temo que no. Ha funcionado la mitad, digamos. No. Vale, era de prever que tenía que poner el ídolo en la puerta. No valía con que me lo lleve en la mano. Y ha sido lo que ha ocurrido. De acuerdo. Te voy a matar a tiro primero. Y me voy a gastar los dólares. Ostras, está por ahí la planta carnívora comiéndose al tendero. En teoría no se enfadan conmigo cuando eso ocurre. Pero no me gusta nada igualmente. Porque basta que se les vaya un poco la pinza para que se pongan agresivos. Pues me ha tocado un mercado negro bastante bueno. Me podría comprar el Lank, lógicamente. Pero prefiero la mochila propulsora. Entonces... Me voy a poner yo... La mochila propulsora, el jetpack. Y se va a poner la capa. De modo que si cae, yo creo que va a caer lentamente. En un caso hipotético. Y ahora... Los zapatos con pinches me vienen muy bien. Sinceramente. Y... La caja con bombas también. Y las cuerdas no me van a llegar para todo. O sí. No. Pero bueno. Puedo llevarme a mi compañero. O por lo menos... Acercarme a él para que se renueve la duración. Y rascar por aquí un par de cosillas. Tal que así. Y listo. En principio con el jetpack no me hacen falta las cuerdas. Pero nunca están de más para algunas situaciones un poco peligrosas. Para quedarnos por ahí colgados y demás. En cuanto a bombas deberían ser suficientes como para superar... Lo que queda de juego. De forma segura hasta matar al mech. Esto no me gusta nada. Espero que no se enfaden conmigo. No deberían. Vale. ¡Ah! ¡Qué cabrona la rana! Explota. He malgastado algunas. Pero bueno. Yo creo que era importante. Y eso. Con 19 de sobra me llegan hasta el final. Y de hecho aquí. Voy a poner ahí una. Que ese tipo de trampas en la puerta no me gustan. Un carajo. Cuando hay solo una... ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Oh! No he contado con eso. ¡Qué cagadota! La madre del cordero. Esto que es con re... ¡Oh! 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 Iba a decir esto que es con recochineo. Porque eso es para salvar a un compañero. Y tener pues un personaje desbloqueado más. Que me faltaban dos por desbloquear. Si os acordáis se me borró la información del juego. El save. Aún teniendo todos los personajes y todo. Y tuve que volver a empezar y eso. Y me faltaban dos por desbloquear en este caso. Y lo que no sabía es que podía ocurrir eso. ¿Qué cojones? Qué bueno, ¿no? Pensaba que iba a desbloquear el personaje. Por eso lo he abierto más que nada. De hecho iba a quitar la partida ya. Y darla por perdida. Pero he dicho. Va, lo salvo. Y así lo dejo ya desbloqueado. No empecemos a liarla. Pero en este caso la cosa. Ha funcionado mejor de lo que yo esperaba. Sinceramente. Pues interesante. Cuanto menos. No sabía que podía haber. Esa segunda oportunidad. Uu, 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 uu. Vale, este punto es buenísimo para matar a las. Abejitas. Y cuando solo quede la. La reina. Pues me la cargo con una bomba. Y no sé si quedarme yo. Vámonos, vámonos. La jalea o dársela a él. Me la quedaré yo. Que en teoría. Seré más propenso a recibir daños. Pues me ha jodido muchísimo. Porque. Ha sido la costumbre. De salir de los niveles con la trampa como esa. Rápidamente no hay problema. Pero en este caso si había problema. Porque se ha quedado. Y justo, justo. Le ha pegado el golpe. Justo, justo. Y de hecho si hubiera tenido un corazón extra. Creo que no hubiera muerto. Pero si justo lo ha matado. Y automáticamente en el siguiente nivel. Me encuentro la. El ataúd. Y lo revivo. Ha sido épico. Inesperado sobre todo. Pero épico. Vale. A ver si puedo rascar por aquí alguna cosilla. Pero si. No quiero tirarme aquí. En las cuevas demasiado tiempo. Voy a irme directo a la salida. Si no es posible. Hacia aquí. Y me marcho directamente. Me da un poco de miedo. Porque aquí. En las cuevas heladas. Me la pueden liar. Con mi compañero también. Cuando salgo del nivel. Me pueden tirar alguna cosa. Lo que sea. Algún explosivo. Perdón. Que me quedo sin voz. Alguna mina o lo que sea. Pueden reventarla. Y que ocurra una desgracia. Por lo tanto. Cuidado. Cuidado extra. Ok. Ok. Vale. Nivel completado. Nivel 3-2. Y nos vamos al 3-3. Que de nuevo voy a pasar de todo lo posible. E ir directo hacia la salida. Lo único. Esa caja que he visto por ahí. Pues me está llamando un poquito así la atención. Y como no cuesta nada recogerla. Pues no está de más. Pero lo demás. Nos vamos. Y esas bombas adicionales. Me vendrán bien para el último jefe. Bueno. En este caso para un mech. Para matarlo abriendo. Un hueco con sus. Uff. Con las bombas. En lugar de. Tener que pasar por debajo de él. Que sería bastante peligroso. Llevando a mi compañero. Ok. Ok. Cuidado. Cuidado. Y nos vamos. Ahí caía un proyectil. Pero bueno. No estaba igualmente. Ya que caía en el bloque de al lado. Vale. Ahora viene ya. Lo difícil del todo. Más que nada. Por. Por. Las diferentes amenazas. Que me pueden matar instantáneamente. Entre ellas. Esas trampas que te aplastan. Pueden resultar. Especialmente peligrosas. Y molestas. Entonces. Ya que tengo bombas. Pues vamos a darles uso. Para hacer salidas lo más directas posibles. Vale. Hasta ahí no dispara. Uuuh. No me mates. No me mates al otro. No me mates al compañero. No me lo matas. Vale. Ya veis que el tiempo que se tarda en pasar. Es mínimo. Pero. Por eso me ha extrañado antes que justo me matara al compañero. En ese poco tiempo. Ya ha sido mala suerte supongo. No va a reventar la trampa. Me temo. No. Tampoco la va a reventar ahora. No. Ahora sí. Ok. Y bajamos. Te voy a dejar ahí un momento posado. No te preocupes. Que todo va a salir bien. No me aplastes. Bloquecito no. Estás demasiado lejos como para moverte. Y nos vamos. Vale. Pues al 4-3. Penúltimo nivel. Antes de llegar a el señor on mech. Ok. Por aquí tengo camino. He visto ahí un bloque de los que aplastan. Que no me gusta nada. Por aquí podría haber un camino relativamente cómodo. Uf. Vale. No me puedo aplastar ahí. No voy a repetir la jugada. No os preocupéis por eso. Que ahora me voy a asegurar bien de que no haya ninguna trampa en la salida. Que de hecho no haría falta ni siquiera hacer eso. Simplemente con dejarlo por ahí colocado. Y salir yo sería suficiente. Y salir yo sería suficiente. Pero bueno. Más vale asegurarse. Entonces. Entonces guarida de on mech. Vale. Como de costumbre. Vamos a traerlo a un lado. Simplemente. Después me voy a elevar volando para recoger más bombas o lo que haya por ahí arriba. Y después simplemente abriremos el hueco en el suelo. Y adiós muy buenas. Espero. Si no sale nada mal. Que podría salir perfectamente. Y no me haría ninguna ilusión. Como es lógico. Te voy a dejar aquí. Porque estoy viendo que te voy a pegar un latigazo así. De refilón. No te pegues. No te pegues con el cofre. Hombre de Dios. Vale. Humerang. Cofres por ahí. No me interesa un carajo recoger el oro. Así que voy a pasar de ello. Porque total. No estoy intentando hacer una puntuación elevada. Sino simplemente. Completar esto. Este reto. Así que los puntos ahora mismo son lo de menos. En este tipo de partida. Y por lo tanto ya hemos recogido todo lo importante. Así de primeras. Así que es el momento de hacer un huequecito. Para el señor Mech. Y voy a empezar a hacerlo aquí. Cerca de la salida. No sé si dejarte incluso ahí. Mientras lo hago. No. Por ahora no. Así mismo. ¿Qué tenemos por aquí? Más bombas. Estupendo. Pues ponemos una ahí. Otra aquí. Otra aquí. Vale. Otra aquí. Otra aquí. Y ahora. Una por aquí. Y otra por aquí. Voy a hacerlo de la forma más segura posible. Y por lo tanto para ahí voy a hacer un hueco ahí. En el cual me pueda ocultar. Para provocar que se tire a intentar aplastarme. Y aparte voy a colocar algunas cuerdas por aquí. De modo que en el caso de que se me acabe el impulso del jetpack. Podría subir y agarrarme a ellas. Ya que tengo para gastar bombas de sobra. Pues creo que lo mejor será asegurar la jugada. Tal que así. Y tal que así. Y tal que así. Ostras. La madre del cordero. Wow. 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 Menos mal que he tenido reflejos. Porque si no me iba al hoyo directamente. Mira que he pensado. No seas cafre. Porque tiras dos bombas seguidas. Que puede tener riesgo. Nah. No pasa nada. No va a pasar nada. Hombre. Que van a reventar a los dos ahí arriba. No puede caerte el bloque ni nada. Casi me revienta la segunda bomba. Madre mía. Pues lo he completado. No lo voy a dar por completado. Del todo. Porque no me ha gustado nada. Lo de revivir al personaje. Ya que lo he completado. Digamos. Porque ha surgido por probabilidad. Que al final del juego. En gran medida. Depende de la probabilidad. Y de como se genere el nivel. Pero personalmente. No me deja satisfecho. Así que. Reto. Medio completado. Vamos a decir. Volver a hacer como mínimo. Un intento más. Y en esta ocasión. No se me va a morir. Ni en una ocasión. Ni nada. No va a sufrir daños. Bueno daños si. Pero eso. No voy a tener que revivirlo. En una tumba. O en un ataúd. Así de forma un poco extraña. Así que. Lo dicho. Reto. Medio completado. No se como afecta eso a las estadísticas. Si saldrá que he jugado con dos. No. No. De hecho los. Las estadísticas que salen ahí. No son de esta partida. Son de. Otra anterior. Que jugué. De acuerdo. Pues nada. Como digo. Volver a jugar otra partida más. Intentaré el reto de nuevo. En esta ocasión. Hacerlo sin tener que depender de. De esa resurrección. Aún así. Creo que ha sido una partida interesante. Sinceramente. Por las cosas extrañas que han pasado. Por esos momentos de tensión. Así que. Espero que os haya gustado. Y si queréis. Y os apetece. Nos vemos por supuesto. En la siguiente. Así que. Adiós. Adiós.